La calidad de músicos que han pasado en esta noche es increíble. Quiero recordarles que el domingo que viene termina el ciclo de estos cuatro sábados de las fiestas de Conalma de Blues, vamos a estar presentando la Conalma de Blues Band. Y bueno, en esta noche es para mí un sueño de vive, porque admiro terriblemente a este hombre que para mí es un pilar, es una piedra fundamental de toda esta movida bolsera de la Argentina de tantos años, es un maestro de maestros, y es Armando Góvin y su parte con un fuerte aplauso, por favor, que se sientan bien fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!